Yo soy el capone de la mafía, yo soy el filho de la mía mamá, tú eres un estrancho de mierda, es un filo de Troya en Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Yo solo he capone de la mafía, yo soy el filho de la mía mamá, yo soy un estrancho de mierda, y un filo de Troya en Venecia, 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 Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Música Estábamos per farchilar nero mile, Música Cuando arribo la guardia chivile, Música Y usan al campo de la mafia, Música Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Música